Continuamos con Los del Barrio. Bueno, nosotros estamos hoy en la localidad de Usaquén, en el barrio Belmira, calle 140, abajito de la carrera séptima, donde realmente yo no me canso de decir que se respira una tranquilidad y se puede caminar y se ven unas casas y una uniformidad, pero es como un uniforme, pero no son todos iguales. El diseño arquitectónico es distinto, ¿por qué? Es diferente. Hay dos tipos de casas, unas casas que son unifamiliares y ellas a su vez tienen dos estilos diferentes, unas son de altillo y otras son bajas, digamos. Y los que son los que llamamos bifamiliares, que están agrupados en casas de cuatro, que son un diseño bastante particular porque van ligadas unas con otras, o sea, ¿sí? Y esas están ubicadas en la calle 141A y en la calle 144. Y la parte central del barrio está llena de casas que son unifamiliares. Los diseños son completamente diferentes a pesar de ser el mismo constructor. O sea que en estas casas, por ejemplo, alguien nuevo que llegue al barrio diga yo quiero subir, bajar, romper, quitar, eso no es tan fácil. Las fachadas no se pueden alterar. No es tan fácil. Porque además nosotros somos patrimonio arquitectónico. Ah, se les estaba olvidando ese pedacito tan importante. Perdón, qué pena. O sea, las torres del parque y ustedes están al mismo nivel. Bueno, nosotros somos patrimonio arquitectónico y las fachadas no se pueden... Tú dentro de tu casa puedes desbaratarla y volverla a armar, pero no puedes tocar fachadas. Entonces, bueno, resulta... Eso está bien importante y bien interesante. Qué buen dato. Jessica Pérez vive aquí y lleva más de nueve años en la música. Jessica, usted canta divino. Me dijeron que como los ángeles, que a usted es la única que le dejan a subir un poquito la voz por acá. ¿Eso es verdad o no? ¿O exageraron sus vecinos? Pues yo creo que ellos ya se acostumbraron a escucharme cantar. Pues como, ay, ella está cantando porque todos los días me escuchan. Sí, pero no tampoco no sea tan duro, porque usted debe cantar muy bonito desde que llevan ya acostumbraditos a oírla cantar. Bueno, ¿qué tal si nos canta un poquito aquí a nosotros? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno. Sí, claro, con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo canta Jessica? Pues con este fondo musical nos vamos a hablar un poquito de artesanías, de cerámicas curadas, de morrales, de pura cultura importada desde Turquía. Y aquí en el barrio de Elvira hay un lugar donde dicen que todo está hecho en Turquía. Pues ni conozco Turquía ni conozco lo que hacen. Así que pues vamos a conocer. Don Guillermo Pérez, tengo un cita con tu jueces. Próspero, gusto de verlo, nuevamente lo estaba esperando. ¿Cómo está usted? Gracias, primero que todo, perdóname mi ignorancia, pero yo no sé dónde queda tal Turquía. ¿Dónde queda? Mira, Turquía es un país muy hermoso, muy lindo. Es un país que tiene una parte en Europa y otra parte en Asia. Estas lámparas, ¿qué es lo particular que tienen? Lo particular de las lámparas turcas es que las hacen a mano. O sea, tienen que cortar vidrio por vidrio y van armando esos artes tan bonitos que, si tú lo puedes ver aquí, hay de todos los colores, de todas las clases y tamaños. Es increíble, ¿no? Sí. ¿Qué más por estos hacen en Turquía? ¿Qué es lo que ustedes ven acá de Turquía? Este almacén está especializado en la parte de artesanía. Don Guillermo, tres características de las artesanías turcas. Por ejemplo, este plato. Digamos, este plato es cerámica y lo más importante es que es pintado a mano. ¿Otra característica? Otra característica puede ser esta parte de las teteras. O sea, la parte más importante en Turquía es tomar el té o el chay. ¿El chay? Sí. Y esto es lo que siempre es para hacerlo. Aquí está el té con agua y lo sirve. Esto también lo hacen a mano. Don Guillermo, ¿ustedes por qué llegan acá? ¿Usted es turco o no? Para nada. ¿Dónde es? Rolo total. De verdad, yo soy turco. Bogotano, ¿sí? Bonito también. Gracias. ¿Y ustedes por qué esto es un almacén de cosas de Turquía? De Turquía por una razón. Mi hija se conoció con un turco en Leticia. ¿Cómo se llama el turco? Él se llama Pasha Unal. ¿Pasha Unal? Es un muchacho querido. ¿Y Pasha Unal qué le dijo? Pasha Unal, muy querido. Él se fue después para Turquía y después mi hija también estuvo allá trabajando con él. Y después tomaron la decisión cuando se casaron que venían para Bogotá. Le encanta. Él es totalmente colombiano. Le encanta. Pasha Unal está casado con colombiana. Exactamente. ¿Y pusieron este negocio hace cuánto? Hace dos años y medio. ¿Para usted qué es este barrio? Este barrio es un barrio muy bonito. Es de familia. Es un barrio donde hay mucha parte comercial. Bueno, qué cosas tan bonitas consigue uno por aquí, como para comprar, comer, ya hemos estado mirando. Isabel, hábleme un poquito de lo que ustedes mencionan tanto, que es como la solidaridad, esa buena energía que tienen, esa armonía que se vive aquí entre los vecinos de Belmira. Bueno, mira. En realidad, todo el mundo participa de sus actividades dentro de sus casas, pero a las 5 de la mañana todo el mundo, la mayoría de la gente que no es de acá y que somos, nosotros salimos a caminar. Entonces, somos solidarios, se saluda a uno, charla un poquito, si tiene tiempo va a tomarse su tintico o si dentro de la casa lo invitan y ya. Y aparte de todo, gozamos de la vista de los jardines. Todas las personas que viven en Belmira cuidan el aseo, no solamente general, sino su aspecto de su casa, su jardín, que la basura esté depositada en el sitio exacto. Es cierto, no hay un papel en la calle. Bueno, procuramos que no. Procuramos que no. O sea, no importa si el papel es suyo o no. Si usted ve un papel, usted lo recogió. A la antigua, qué cosa tan bonita. Y los modales, no se ha acabado. Aquí dentro del conjunto, de Belmira, buenos días, cómo estás, qué tal, cómo amaneciste, la familia. Entonces, eso lo llena a uno. Además, que se saludan por el nombre. Hola, Diana, cómo te va bien, Marta, y tu hijo, y tu marido, y todas las cosas. Así como lo criaron a uno. Sí, con normas de elemental educación, que ahora no se ve, pero que aquí tratamos de que... ¿No falta el chubo? No. Hola. No, chubo, no. Y ola, ola está en el mar. ¿Qué es ola? Ah, una ola está en el mar. Eso está bonito. O sea, Carreño hubiera gozado aquí. Sí. Pero la gente que viene aquí a caminar se da cuenta, ¿no?, de eso. Entonces, eso pretendemos los que vivimos acá. Que el buen ejemplo vaya. Ahorita les voy a hacer una pregunta a ver cómo me va. ¿Se portan bonitos conmigo? Mientras tanto, un equipo de los del barrio se fue a hacer cojines y manteles. Háganme el favor que dice que llevan la parada aquí en Belmira. Creatividad y talento es lo que hay aquí en Belmira. ¿Me acompañan a conocer una fábrica de diseño? Hola a todos los del barrio. Bienvenidos a mi fábrica de diseño. Lili, esto está súper bonito, de verdad. Es como un mundo de imaginación y todo el cuento. La verdad, todo, todo sale, no sé, o sea, todo lo que vemos, nos encanta ilustrarlo en todo. Además que lo chévere de la ilustración es que tú lo puedes estampar en lo que quieras. En cualquier cosa. Hablando precisamente de las ilustraciones, todo lo que vemos aquí, ¿tú lo haces? ¿Tú lo diseñas? Todo, todo son ilustraciones mías. Lo que hago primero es hacer bocetos a mano o algunas cosas las empiezo también ya digital. Y después todo se une en el computador y después ya lo estampamos en todo lo que ves. Bueno, ¿y cómo te ve en el barrio? Bien. ¿Estás amañada? Sí, me gusta. Me gusta. Aquí la gente es súper querida, es súper bonita. Además, yo soy muy de hablar con la gente. Entonces la gente viene y no solo como que mira todo les gusta, sino que me cuentan también sus historias. Mira, Gaby, así es como empieza todo. Yo hago todas las cosas aquí, en papel, en esfero. ¿Esto es tu dibujito de verdad, verdad? Sí, eso es, sí. Ah, y queda la versión así. Y no, y es exactamente igual, es mucho talento. Entonces todo lo que tú haces aquí, tú lo plasmas primero en estos dibujos tan bellos. Sí, digamos, mira por ejemplo, este. ¿Este que tenemos aquí? ¿Cómo es que se llama? Esta es el Iconia. Esta pues la hice primero así en acuarela. Y aquí ya puedes ver cómo se ve en una cartera. Está súper bonito. Entonces aquí mezclamos acuarela, lápiz, mezclamos también. Esto también es como parte gráfica del computador. Y todo lo hice aparte. No, esto es todo a mano. Y digamos, ¿tú en qué te inspiras? Bueno, de todo. La verdad, Colombia me ha inspirado hartísimo. Digamos, mira esto. Ah, sí, esto es algo. O sea, que hay granadilla, hay lulo, hay orquídeas, están taironas, jaguares, las flores también me encantan. Y como hemos pensado mucho en darle como a toda la gente, digamos, entonces a la gente que le gustan los perros, hacemos perros, los unicornios que están ahorita súper... De moda. De moda. Ay, yo por aquí veo unicornios chévere, miren esto. Ah, bueno, porque sí, estos unicornios es otra marca que también tenemos aquí en la tienda. Ok, buenísimo. Porque aquí en esta tienda tenemos además siete marcas. Cuando le compras a una pequeña empresa, una persona real hace un bailecito de felicidad. ¿Eso es verdadero, Lili? Totalmente. ¿Cómo es el bailecito? ¿Cómo? Aquí no sé, no sé, pero siempre hay un bailecito porque en serio emociona mucho que alguien como que confíe en ti y después se lleve las cosas y tú de pronto la veas por ahí pasando. Bueno, Lili, muchas gracias por abrirnos las puertas de esta fábrica de diseño que estoy segura le va a ir súper bien aquí en Belmira. Y la invitación para todos los del barrio. Que vengan para acá y que también nos sigan en todas nuestras redes. Y que se antojen un montón. Es arroba ailefabricadiceno. Bueno, y que se antojen un montón. Por ejemplo, yo ya me llevo mi bolsito de manos libres. Regia, ¿verdad? Que bien está. Súper bien. Bueno, Lili, muchísimas gracias y chao a todos los del barrio. Chao. Hay mucha naturaleza aquí en Belmira. Pero, Jair, usted tiene una historia particular con los pinos. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los cuidan tanto? Bueno, es que en un principio todo era abierto hacia las calles y no existía este sector del barrio en esta última etapa. O sea, ¿este cerramiento? Sí, sí, no existía el cerramiento. Entonces, en una reunión que hicimos de la Junta, resolvimos sembrar todo con pinos. Todo, 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 todo. Sí, se ve muy bonito. Cerramos el pino completo. Sí. No porque, para impedir que vinieran los vecinos, sino para delimitar la zona recreativa que teníamos en el barrio. Sí, eso duró mucho tiempo hasta que después un alcalde nos lo hizo. Un alcalde cuyo nombre no quiero acordar. Ya pasan de moda, los nombres se se envían a mí. Ah, sí, eso no va a dar. Lo malo es mejor olvidarlo. Sí. Lo chémosle de ti, Rita. Es esto, Diana. Afortunadamente volvimos a sembrar una cerca viva que es la que tenemos ahora y estamos igual de menos. Ay, pero así se ve bonito. Yo creo que de pronto también influye que si a los niños están jugando y se les va el balón, entonces es un peligro. Porque la bajada aquí de la séptima, todo eso es un problema. Además, siempre que hay un balón, detrás hay un niño. Claro. Eso de que uno ve el balón y aceleremos o sigamos, no, hay que frenar. El niño va detrás de su balón. Entonces, esos herramientos son bien importantes. Juan Pablo, usted es de los jóvenes de este barrio, de la sangre que va renovándose aquí, pero ustedes también tienen unos proyectos y unos parámetros sobre los cuales están trabajando. Sí, claro, sí, señora. Pues, digamos, yo hago parte de un grupo juvenil que se llama Caminos de Fe, que es de aquí en la parroquia de Belmira, que se basa principalmente en la reunión de grupos de jóvenes, de un grupo de jóvenes que busca tener como un encuentro por medio de la oración, la música y la amistad, un encuentro con Dios. ¿Son católicos? Sí, católicos, católicos, sí, señora. Entonces, ahí básicamente hacemos actividades, hacemos formaciones también. Somos más o menos unos 40 jóvenes, ya somos bastantes, y pues la idea es que se siga extendiendo y pues que los jóvenes sigan participando de cosas diferentes. O sea, ahí es donde entra en juego también lo que decía Isabel, ese rescate de valores. Sí. Así es. Que está de generación en generación. Correcto, sí. O sea, de la cabeza a los pies, Belmira, es así, como se saluda y se despide, mi hijito, sin los codos en la mesa. ¡Ey! Y la idea... Mira, mi reina, para que te aprendas a comportar. Y masticando chiquito al día. Claro. Y me come con la boca cerrada, me hace rato. Y la idea es que el tema pues siga siendo de jóvenes, entonces como que no cambiamos nuestra alma a jóvenes, sino que sigamos siendo así. Bueno, ¿y usted por qué no es una cosa, Juan Pablo? ¿Usted por qué no llama a sus amigos, escríbales un WhatsApp? Claro que sí, listo. Y cantan y cantan y ahorita hacemos un cortecito y usted lo llama para que canten y ojimos también al grupo de la iglesia. Muy bien. Como aquí hay tanta naturaleza, pues hay unas personas que se especializaron en enseñar cómo se ama, cómo se cuida las plantas. Que no solamente es hablarles y echarles algo, esto va mucho más allá. ¿Cierto? Que sí. De hablarles las plantas. De todo lo bueno pasa en Belmira. Ingrid Nielsen, ¿no? Sí, don Prospeno. ¿De dónde es ese apellido, su nombre? Danés. ¿De verdad? ¿Yo soy guerrero? Sí. No. Este es Suesca, Guadal y Villa de Leyva. Pero yo soy de Boyacá. ¿De qué parte? De Sogamoso. Uy, por Dios. Ah, por favor, sí. La familia López, los quiero mucho, por Dios. Ay, qué bueno. Súmese, cuéntame. ¿Qué usted tiene acá? ¿Es este lugar? Sí, es un almacén de plantas, se llama naturaleza interior. ¿Para usted lo más importante son las matas? No, la naturaleza, no solamente las plantas, es la naturaleza en general. O sea, es las plantas y la naturaleza. Y me contaron que usted también se especializa acá en cactus. Sí, tenemos cactus, vendemos cactus, sí. Y que de alguna manera, usted es como, de alguna forma, como decir, como una inspiradora para toda la gente del barrio, para que tenga plantas dentro de su apartamento y su casa. Sí, naturaleza interior nació con ese objetivo, con esa filosofía. Es que las plantas, las plantas son vida. Si usted fuera planta, ¿qué planta sería? Yo, un cactus. ¿Y yo? ¿Tú? No sé, una suculenta. Porque es suculento. Súbese, entonces, ¿y esto qué? Esto es, bueno, esto es como un poni, como un unicornio, como... Un unicornio. Hoy en día las macetas, las materitas dan la... Sí, en mi época dan de ráquida, las distintas. No, diferentes. Hoy en día hay de muchas formas, hay plásticas, hay de cerámica. De conejito. De conejito. De poni. De unicornio. Unicornio. Ah, unicornio. Unicornios, carritos, vintage. ¿Y esta qué planta es? Estas son suculentas. Esta se llama... ¿Como si yo fuera planta? Sí, ese eres tú. ¿Y esto? Ay, ¿qué le salió pelucita? ¿Qué le pasó? Tienen pelos. Este es un cactus especial para... ¿Con pelos? Para clima frío, sí. Y usted, perdón que le pregunte. Dime. ¿Usted vive para los cactus? No, la naturaleza vive para nosotros y nosotros para la naturaleza. Súperse, ¿usted por qué llega a este punto? A este sitio. Vivo en el barrio. Vivo muy cerquita y estaba este local disponible y quise dejar esas semillitas a este barrio de volver a tener seres vivos en nuestro hogar. ¿Y podemos irla con los... Claro, vamos y mira de dónde nació este almacén, esta gran idea. Doña Igri, entonces estamos aquí en este rincón mágico. En este lugar, Don Próspero, nació la idea de naturaleza interior. Este es la creación, el nacimiento... ¿Hace cuántos años nació acá? Aquí estoy hace cinco años y estas plantas, estas fueron sembradas hace dos años, esta planta tiene 11 años, es de mi hijo. ¿Y usted qué puede regalar? Por ejemplo, un florero, un esfero o una planta. Mira, yo estoy creando conciencia que las empresas, las personas regalemos plantas, que tengamos en nuestro sitio de trabajo una planta. ¿Para usted qué es este barrio? Este barrio es naturaleza, tiene muchos parques, este barrio es tranquilidad, este barrio... hay armonía en este barrio todavía. Y buenos vecinos. Y muy buenos vecinos que me acompañan aquí en el día de hoy. Bueno, como a petición del público de Belmira, volvió Leonardo Lacroix. Bienvenido, hermano. ¿Les gustó, no? Gracias. Hay una canción que se llama Vuelve, escrita por usted. O sea, ¿todas las canciones de sus discos son composiciones uñas? Sí, yo soy compositor. Y no solo de mi proyecto, sino de muchos artistas que hay lanzando sus carreras desde reggaeton hasta boleros. ¿Cómo quién? Bien, cuéntenme. Hay una artista que se llama Mónica Saler, tiene su carrera en Miami, he compuesto varios para ella, he intervenido en algunos de una banda que se llama The View, he hecho algunas apreciaciones dentro de mi proyecto para el Jonah Camacho, bueno, algunas cosas que he hecho ahí. Bueno, ¿y vuelve de qué se trata? Vuelve de una canción... Porque puede ser no tan obvia la pregunta, ¿cierto? Sí, bueno, es más que todo, es como una petición a alguien que tuve como cierto idilio amoroso con ella y terminaron... Sí. Y terminó muy mal. ¿Se le fue así? Entonces terminó muy mal y un día de manera fortuita volvió a mi vida por una cosa de trabajo y me di cuenta que todo el rencor que yo le tenía realmente es que quería estar con ella todavía. Entonces, cuando se fue de mi casa, la escribí. ¿Y volvió o no volvió? No volvió, menos mal. No volvió, pero su corazón quedó tranquilo. Eso es. Y con una buena canción. Sí, con una buena canción. Camine, conocemos primero la canción y después nos muestra la cara de la protagonista. Vuelve. Vuelve. Oh, no te me aparezcas. Tú sabes bien, mi alma sigue aquí, sin ocultar esta verdad. O ven aquí, quiero decir, yo quiero que vuelvas, quiero darte todo lo que perdí. Yo quiero que vuelvas, quiero otra vez estar dentro de ti. El Mira se caracteriza por ser un barrio tranquilo, seguro, armonioso y sobre todo muy urbanístico, muy conservado. El barrio cuenta con una serie de facilidades, por ejemplo, tiene varios parques de muy buena calidad. Las personas que acudimos al parque también son personas muy amables. El barrio tiene diferentes partes que son muy seguras. Lo que más me ha llamado la atención y decidí venir a vivir acá fue la naturaleza. Se respira el aire puro. Yo quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero darte todo lo que perdí. Yo quiero que vuelvas, quiero otra vez estar dentro de ti. Ya regresamos con Los del Barrio.